¡Eh, oh! ¡We'll shake your party! ¡En la fiesta no party! ¡Hola turquesas y turquesas! Bienvenidos a Las Cosas de Magla. Esta sección va a tratar de cosas que me van a ir sucediendo o que me han sucedido y que son anécdotas muy curiosas de contar. Van a ser anécdotas divertidas, reivindicativas o simplemente contaros lo que me ha pasado durante este día. Así que voy a empezar por algo que me pasó el otro día cogiendo el tren. Fue algo muy curioso y algo con lo que necesito explicaroslo para que por favor este mensaje llegue a mucha gente. Y esto lo vais a entender por lo que voy a contar ahora. Fui a coger como habitualmente mi tren a Barcelona y cuando fui a coger el billete por taquilla porque por casualidad pues no llevaba cambio en ese momento. Yo siempre voy a la máquina pero fui a la taquilla. Y me atendió una buena mujer. Y le pregunté ¿El tren con destino a Barcelona es el de la VIA 2? Y me dijo sí, sí, es el de la VIA 2. Perfecto hasta ahí todo bien. Voy con mi ticket tan normal hacia la VIA 2 yo caminando, yo contenta me esperaba un día en Barcelona increíblemente bueno y todo era genial. De repente vi que se acercaba un tren no habían anunciado nada, ni por altavoces decía nada de nada y en ese tren ponía que era un tren con destino a Barcelona, a la parada de Barcelona Sanz concretamente y exactamente no ponía nada más. Simplemente que era un tren que era directo. Y hay muchos trenes de los que yo cojo que van directos y hay otros que hacen todas las paradas por todos los sitios donde quieres ir. Pero este era directo. Simplemente paró y dije ¡Genial! Voy a llegar antes a Barcelona de lo que yo me pensaba. No han anunciado nada, por tanto este es mi tren. No es un tren de larga distancia ni nada por el estilo. Bueno, hasta ahí todo bien. Subo al tren y veo unos asientos que digo ¿Hace cuánto tiempo no he subido yo en un tren? Porque eran unos asientos súper cómodos. Digo bueno, de repente para más sospecha mía veo a un revisor. Un revisor en un tren de rodalías son trenes que pasan cada 5 o 10 minutos. Era muy extraño o sea, están en peligro de extinción realmente estos revisores. Es muy difícil ver a este tipo de personas. Y a mí esto ya me extrañó. Pero dije, bueno hace tiempo que no ves a un revisor hace tiempo que no te subes en un tren será lo normal. Tú estás tranquila porque llevas tu ticket y no va a pasar absolutamente nada. Hasta ahí todo bien. Pues resulta que el caballero, el señor por llamarlo de alguna manera porque ahora explicaré el porqué. Pero en ese momento vino y a un señor que casualmente subió en la misma parada que yo y en el mismo tren que yo sacó un ticket igual que el mío y el revisor cogió el ticket y dijo, señor, este ticket no es válido para este tren. Y yo pensé, bueno, mi ticket es similar, pero quién iba a saber, ¿no? Cojo el ticket, se lo enseño y me vuelve a decir con todavía más cara de mala leche o sea, todavía más cara de voy a mataros a todos. Yo no sé si es que sería ese hombre, tenía un mal día por decirlo así. Voy a intentar creer que tenía un mal día porque realmente esa cara para estar cara al público no es normal, creedme. Bueno, el hombre volvió a repetirme las mismas paradas que a mi compañero de al lado. Y dijo este billete no corresponde a este tren, por tanto vais a tener que abonarme un nuevo billete. Y yo dije un momento, déjame procesar toda la información. ¿Por qué este billete no sirve para este tren? ¿Acaso este tren va a Murcia? Oye, que podría ser. Pero me dijo, no, va a Barcelona Sanz. Y yo dije, vale, pues toma, mi billete pone Barcelona Sanz. ¿Cuál es el problema? Me dijo, pues porque este tren no es el que corresponde. Así que vais a tener que pagar otro billete. Y dije, vale, un momento. Todo esto tiene que ser más sencillo. Tu compañera de la taquilla, que trabaja en Renfe se supone también, me ha dicho que era el primer tren que pasaba hacia Barcelona. No han anunciado nada. Y el hombre totalmente mosqueado y cabreado con el mundo no me dejaba hablar y solo me interrumpía para decirme, ya, yo puedo saber todo eso. Y a mí me da igual lo que esta señorita te haya dicho de la Renfe. Pero yo te estoy diciendo que tú me vas a tener que pagar otro billete nuevo porque este no vale para tu destino. Y yo, vale, ten paciencia, intentemos razonar como personas adultas que somos y insistamos un poco más. Le volví a repetir, ya señor, pero es que esto debería estar anunciado como normalmente anuncian los trenes que no son válidos para el ticket que tú compras. Está anunciado por megafonías y está anunciado por una pantalla enorme. Y además que no fui yo sola. Que es que había dos señores más que les había pasado lo mismo. Entonces, no es culpa mía, es culpa vuestra que no lo estáis anunciando bien. Hay un problema. Planteároslo. Yo, muy amablemente, seguía intentando razonar con esta persona. Y él podía haber sido un buen empleado de Renfe y podía haber sido un buen empleado de cara a mí. Pero en mi cabeza esperaba que pasara esto. Que el señor me dijera, bueno señorita, las normas de la compañía son así. Usted, abóneme el importe del nuevo billete que le va a llevar a su magnífica parada, pero allí no se preocupe que usted lo va a reclamar y le van a abonar el dinero que ha pagado de más. Estaba esperando que eso fuera lo que pasara. Pero no, no fue lo que pasó. Ni fue nada de lo que yo me imaginaba. El hombre me estaba tratando como si me hubiera colado en el tren. Todo el rato me estaba diciendo que era su palabra contra la mía. Que yo tenía que pagar un billete. Y yo le dije, pero vamos a ver ¿Este tren dónde para? Que si no me bajo en la próxima parada. No, no para en Barcelona Sanz. Digo, pues es que mi billete pone Barcelona Sanz no lo entiendo. Además que no era un tren que fuera de larga distancia. Que esos trenes pues entiendo que tienen un valor añadido es que era el billete el mismo precio que el mío. Lo que yo no estaba dispuesta era pagar dos billetes porque me iba a hacer dos viajes. O sea, estaba haciendo uno hola. No creo que esté loca por decir eso. Pero el hombre seguía sin entender nada. Bueno, no quería razonar. Y a todo esto, el hombre me seguía tratando de loca. Y me seguía tratando como si me hubiera colado en ese tren. Y a todo esto, el hombre hablaba conmigo, me explicaba muy bordemente que no. Que yo tenía la obligación de pagar otro billete. Y que si no me gustaba, era lo que había. Que me apañara. Y yo, vale, no lo entiendo. Mi cabeza se colapsa. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Bueno, total, que en una de esas que yo estaba hablando con él me giró la cara y se fue. Sí, sí, tal cual. Es como si vosotros me estáis hablando ahora mismo. Yo digo, hasta luego. Fue como, ¿Hola? Le dije, perdone, le estoy hablando a usted. No sea maleducado. Me dijo, ¿Qué? ¿Qué quieres? Pero de este plan, o sea, no estoy exagerando, lo juro, me vino muy borde, diciéndome, ¿qué quieres? Y yo, pues, razonar contigo, porque no encuentro una explicación razonable a todo lo que está pasando. Total, que me dijo que le tenía que abonar el importe del billete. Y yo me negué, porque dije, tengo mis derechos. O sea, si yo ya he pagado un billete, no me estoy colando en este tren, no quiero pagar un nuevo billete. ¿Es tan difícil de entender? O simplemente, dímelo de otras maneras. Pero tal y como se puso, haciéndome sentir que me había colado en ese tren, dije, no, voy a ceñirme a mis derechos. Me hice la poderosa y dije, muy bien, no pienso pagarte otro billete. Me planté y dije, no, pienso pagar otro billete. Así que, ja, vas a tener que echarme. A todo esto, el señor de al lado estaba también quejándose porque él tenía la misma situación que yo. Pero diferencial en la mía, el señor dijo, oh, no sé qué, porque ellos siempre funcionan así, bla, bla, bla. Pero pagó el billete. O sea, mucho bla, bla, bla. Y poco hacer, porque realmente no sirve de nada que tú te quejes y que luego les des la razón. Y aún no teniéndola, el hombre sucumbió. Y al llegar a mí, me dijo, señorita, si usted no quiere pagar el billete, voy a tener que ponerle una multa. Y yo como, ¿ah, qué? ¿Una multa? Sí, sí. Pero es que a todo esto se fue y sacó una hoja y me dijo, documentación. Y yo, ja, ¿te crees mejor que yo? Pues toma mi documentación, está en regla. Le di mi DNI, apuntó mis datos y el señor revisor, después de estar apuntando muy rápido y con muy mala letra, por cierto, me cogió y me dijo, tome. Casi me tira el papel, o sea, creo que fue como, ja, tome. Y yo, vale, en teoría un revisor está obligado a decirte el porqué de la multa, el porqué te sancionan. Pero no, él cogió y se fue. Y le dije, ja, un momento, sé mis derechos, conozco mis derechos, aquí no está ni tu nombre, ni tu placa para poder denunciarte o poder reclamarte. Y le dije, ven aquí un momento, aquí no sale ni tu nombre ni tu placa. Y el revisor dijo, ja, ¿quieres mi placa? Ja, ¿quieres mi placa? Y al ver que le pedía el número de placa, cogió y me dijo, sí, ¿quieres ver mi documentación? Pero súper indignado, ¿eh? Y me dijo, pues toma mi placa. Pero me dijo como, ¿ah, la ves? Pues ya no la ves. Y yo como, para, para, en plan, déjame verlo, que quiero apuntarlo. Y al hacer este gesto, me llegó un manotazo, en plan, no toques mi placa, no toques mi placa. Y yo, vale, pero, ¿cuál es tu puto problema? En ese momento dije, te voy a denunciar a ti y a toda la compañía. Sí, en ese momento me vine arriba, porque simplemente quería reclamar lo mío y no denunciar a toda la compañía, sino a él. Pero bueno, en ese momento me indigné muchísimo. A todo esto, salí del tren y un señor maravilloso me dijo, señorita, un placer haberla conocido, porque hoy ha sido un ejemplo y todos deberíamos actuar como usted. Y yo pensé, sí, sí, pero tú has pagado el billete y yo he reclamado lo mío. Lo que en realidad teníamos que haber hecho todos es unirnos. Pero bueno, en fin, y aquí es donde me voy a poner un poco reivindicativa, un poco más seria para deciros que esto siempre pasa, señores. Esto siempre va a estar pasando en compañías telefónicas, en compañías de transporte, sea luz, sea gas, sea agua, en todo. Siempre pasa que si te hemos puesto unos 20 euros de más porque tu factura no sé qué, si no te hemos leído el contador, que si te subimos 50 euros, que si no sé cuánto, siempre pasan, porque son humanos al igual que nosotros, pero siempre juegan con la ventaja de decir, no van a reclamar porque somos compañías muy grandes y no van a perder el tiempo en reclamarnos y a nosotros nos da igual. Pero no, no debería ser así. Deberíamos reclamar porque estamos en todo nuestro derecho. Señores, perdamos un poquito de nuestro tiempo para intentar reclamar nuestra verdad, lo que nosotros creemos que es correcto. Y si lo es, adelante, a por ello. No pasa nada por invertir tiempo porque eso es lo que va a hacer que este mundo sea un poquito mejor. Y si ya no es por un mundo mejor, es por tu sensación. ¿Tú sabes la sensación más buena que yo tuve esa noche al dormir? Yo no sé cómo dormiría el revisor, pero yo dormí como la mejor persona del mundo en ese momento. De verdad, esa sensación es indescriptible. Así que os animo a que por favor reclaméis que estáis en total derecho como ciudadanos para hacerlo. Así que, por favor, invertir un poquito de vuestro tiempo para vosotros mismos. Es que realmente es eso, es para vosotros mismos. Y bueno, turquesos, hasta aquí la sección de las cosas que le pasan a Marla. Y si quieres enterarte de estas cosas cuando pasan, en el momento, por favor, sígueme en mis redes sociales porque ahí lo publico todo en el momento, así, bla, 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 lo expulso todo. Y si quieres tener un mundo turquesa, suscríbete a este canal, dale a la campanita y nunca más vas a volver a ver en blanco y negro. ¡Un besazo, turquesos! ¡Mua!